Imagina que abres tu cofre para agarrar tu armadura y está llena de sangre Antes de que puedas hacer nada, la armadura te atrapa y te encierra en tus peores pesadillas Hoy investigaremos rituales de Minecraft para descubrir qué es lo que hay detrás de ellos La semilla que utilizaremos para el primer mito es la número 0 Ya que es aquí donde decenas de jugadores dicen haber avistado la armadura de sangre Son muchas las versiones en las que esta supuesta armadura se ha encontrado Pero solo hay un factor en común y es que la semilla siempre era 0 A priori esto suena demasiado sencillo ¿verdad? Acabamos de abrir el mundo de Minecraft, estamos en la semilla 0 Pero mi pregunta es, estamos de verdad en la semilla número 0 Voy a poner este comando en el chat, le damos Era una mentira Mojang no quiere que descubramos qué es lo que se esconde en la semilla 0 ¿Será que esconde algo que no debamos ver? Después de varias horas investigando en internet he descubierto este vídeo En el cual supuestamente este youtuber llamado Kaman18 Nos explica cómo acceder a la semilla 0 ¿Será esto verdad o mentira? Para hacer esto tienes que entrar en esta caja de texto Trigar el juego a dar el mundo elusivo 0 ¿Qué? Este jugador acaba de poner ese texto y como veis le ha dado la semilla 0 Esto es demasiado extraño ¿Será cierto? Si supuestamente metemos esta combinación de letras en el generador de semillas Supuestamente esto nos dará la semilla número 0 Donde supuestamente se encuentra la armadura de sangre A ver, generamos el mundo Estamos aquí de nuevo Esto no tiene nada que ver con la semilla número 0 donde aparecimos antes Así que ¿Será verdad lo que decía en el vídeo? Vamos a apretar Sif número 0 El vídeo era cierto Así que ahora que nos encontramos en la semilla número 0 Solo nos queda comprobar si los reportes de la armadura de sangre son ciertos o son falsos Son muchas las formas en las que ha sido avistada la armadura de sangre Desde jugadores encontrando la armadura en cofres de minas oscuras Hasta la propia armadura caminando como si tuviese vida propia Mi misión será investigar eso hasta encontrar la armadura Después de estar investigando todos estos reportes He descubierto este tuit reciente De una persona que supuestamente después de jugar a la semilla 0 Le apareció la receta de la armadura de sangre en su inventario Esta persona reporta que simplemente estuvo dos horas jugando en su mundo de minecraft Y nada más abrir la mesa de crafteo le apareció la armadura de sangre Como receta crafteable en este mundo en el cual él estaba solo Así que estamos aquí en la semilla 0 Recordad que todo esto podéis comprobarlo por vuestra propia cuenta Así que lo que vamos a hacer es ponernos en supervivencia Y comprobar si esto es cierto Vamos a hacer por aquí la mesa de crafteo Y será esto cierto 3, 2, 1 Aquí no hay nada Vale si clicamos aquí tampoco hay nada Armadura de sangre No hay ningún tipo de armadura de sangre crafteable Que cosa tan extraña Quizás es porque en este mundo he activado el creativo Y puede que tenga que hacerlo sin los trucos activados Vamos a generar el mismo mundo Esta vez voy a darle aquí a on Voy a poner aquí la shift Vamos a crear Y como veis he creado esto sin ningún tipo de truco Vamos a comprobar si esto es cierto Vale aparecemos en el mundo Vamos a talar un tronco de roble Hacemos una mesa de crafteo Y ahora si la abrimos No hay absolutamente nada No encontré absolutamente nada en la semilla número 0 Así que decidí preguntarle directamente al jugador que había puesto en Twitch Si había tenido más encuentros con la armadura de sangre Y no creerás lo que me respondió He entrado directamente a mi perfil de Twitter Ya que voy a preguntarle directamente a JulioMC sobre su tuit He conseguido contactar con el jugador que supuestamente avistó la armadura de sangre Como veis he tenido una conversación normal con él Ya que no quería ser muy intrusivo Y preguntarle directamente por la armadura de sangre Le voy a enviar este mensaje preguntándole sobre la armadura de sangre Y a ver que es lo que responde De momento no me responde Me ha dejado en visto ¿Será que se ha puesto nervioso? Han pasado dos minutos Julio estaba en línea pero ya no responde Espera, me acaba de... Justo ahora mismo que estaba diciendo esto Me ha enviado este mensaje Junto a una captura de Minecraft Te explico Desde ese día no volví a jugar Minecraft Pasaron cosas muy extrañas esa noche Y decidí no jugar más Lo único que te puedo dar de información Es esta captura que saqué segundos antes de irme del mundo Es todo lo que puedo decir ¿Eh? ¿Cómo? Julio me ha pasado esta captura En la cual está la armadura de sangre Supuestamente esta captura la sacó Julio Antes de irse de su mundo de Minecraft Como veis aquí tenemos una armadura que evidentemente no es de Minecraft Tenemos que analizar varias cosas Julio tiene bastantes ítems Que seguro ha cogido de un mineshaft Como veis aquí hay raíles, manzanas de oro Y como veis se encuentra dentro de uno Pero otra cosa muy rara Es que como veis Él tiene diamantes Tiene bastantes cosas de un survival Pero no tiene absolutamente ningún nivel Cosa que no tiene nada de sentido Puede que la armadura de sangre se encuentre En los mineshaft De la semilla número cero Estamos aquí en la mineshaft Como podéis ver si ponemos barra asid Estamos en la asid número cero Así que vamos a comprobar Si los cofres en los mineshaft Tienen la armadura de sangre dentro de ellos Vale, por aquí tenemos un cofre Así que lo abrimos Manzanas de oro Diamantes Exactamente igual Que la captura Pero aquí no hay armadura de sangre Mi única opción es investigar La mayor cantidad de mineshaft posibles Para descubrir donde está La armadura de sangre Estaba revisando mi carpeta de spam En el correo Cuando hace escasos minutos Me aparece este de aquí Si entramos a este correo Como veis Me aparece que este correo Supuestamente es spam Y aquí hay unas letras muy extrañas Las cuales voy a copiar Y voy a poner en el traductor Lo que significa Lo voy a traducir del hebreo Muerte a la humanidad Muerte a la humanidad ¿Cómo que muerte a la humanidad? ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos al correo Hay un archivo adjunto El cual se llama Bloodwarden.mp4 ¿Qué tiene que ver el hebreo Con un guarden de sangre? No lo entiendo Así que lo voy a descargar Le voy a clicar al vídeo Y vale Como veis Bloodwarden.mp4 La imagen no es muy buena Y lo primero que podemos observar En el vídeo Es que Hay una lluvia de sangre Vamos a poner el vídeo Y a ver que es lo que pasa De momento No veo nada Se está oscureciendo Es como si Espera Estoy escuchando el sonido de un guarden Hay un guarden por algún lado Y está lloviendo sangre Espera un momento Ha sido atacado ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? Si adelantamos el vídeo Como veis El jugador es atacado Por lo que parece ser Un guarden de sangre Y el jugador al morir Parece como si Se le apaga la pantalla Y de repente Si escuchamos Es como si fuera El sonido de una bestia Hay decenas de vídeos Y hay información En internet En los cuales Aparece El guarden de sangre Se dice que el guarden de sangre Aparece cuando un guarden normal Cae en un charco de sangre Pero el problema Es que en minecraft No hay sangre Así que vale He entrado a esta semilla La cual es guarden Así que vamos a poner El comando Weather Rey Y aparecerá sangre La lluvia Es totalmente Normal La lluvia de sangre Si que existe en minecraft Y es que en el año 2012 Mojang añadió Una lluvia experimental Por el día de Halloween Entonces lo que he hecho Es modificar varios De los archivos De la versión 1.4.2 Y los he colocado En la más reciente Versión de minecraft Supuestamente De esta manera Podremos ver La lluvia roja De minecraft Y comprobar Si esto es verdad Así que vamos a venirnos A esta pradera Voy a poner el comando Weather rain Y comprobaremos Si la lluvia roja Es real Le damos Oh dios mío Está lloviendo sangre Es lluvia de color roja Y el cielo Como veis Tiene un tono Totalmente grisáceo O sea que ya hemos conseguido Tener la lluvia de sangre Y ahora es momento De encontrar Al guarden Entonces vamos a seleccionar El deep dark Como el mundo principal Y en la seed Vamos a poner La palabra Guarden Recordad que esto Lo podéis probar En vuestras casas Simplemente tenéis Que configurar El mundo Con la semilla Guarden Y el bioma Del dark deep Y ahora vamos a entrar Para comprobar Si todo esto Es real Vale Como vemos Estamos aquí En el mundo Eso sí La sensibilidad La tengo muy alta Y vale Estamos aquí En el mundo Como veis Estamos en la versión 1.19.4 Eh Ahí ro Uy 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 Creo que va a aparecer Un guarden Creo que va a aparecer Un guarden Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Voy a romper todo Para que aparezca El guarden Está apareciendo Está apareciendo Es el guarden de sangre Está ahí No Es un guarden normal Pero que ha pasado Después de pensarlo bien Y analizar el vídeo En el que este jugador Muere por el guarden de sangre Me he dado cuenta De que el guarden de sangre Solamente aparezca Cuando llueve sangre Así que lo que voy a hacer Es no moverme Absolutamente nada Voy a quedarme En esta posición Esperando A que en el mundo Empiece a llover Y cuando empiece a llover Haré ruido Y comprobaremos Si aparece o no El guarden de sangre Llevo aquí esperando Más o menos Unos 20 minutos Y casi me duermo Pero de repente He empezado a escuchar lluvia Pues es momento de hacer ruido Tenemos que romper Absolutamente con todo Vamos a hacer ruido Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que no puedo correr No sé por qué Pero no me deja correr Eh Está apareciendo Está apareciendo algo Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Está lloviendo sangre Estamos en el deep dark Es exactamente lo mismo Que estábamos viendo en el vídeo Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo Espera ¿Qué es eso? ¡Es el guarden de sangre! ¡No, no, no, no! ¡Es el guarden de sangre! ¡Era real! ¡Era real! El guarden de sangre Era real todo este tiempo Cantesleep Es una creepypasta En la cual Una mujer O una criatura Fantasmal Te observará Mientras duermes Y no te dejará dormir Esto es un mito Muy conocido No solo en Minecraft Sino que simplemente La creepypasta De Cantesleep Es bastante famosa La semilla que utilizaremos Va a ser Esta por aquí Vamos a generar El mundo Y vamos a probar Un ritual Que he investigado En internet Aparecemos aquí En el mundo Y vale El mundo A priori Es totalmente normal Estamos en la versión 1.12.2 Y lo primero que voy a hacer Es agarrar Una cama del creativo Voy a colocarla Voy a hacer que se haga De noche Vale Se está haciendo de noche Me pongo supervivencia Dormimos Y nos deja dormir Perfectamente El ritual El ritual El ritual que supuestamente Tenemos que hacer Es hacer nuestra casa De Minecraft Poner la cama dentro Rodear toda la casa Con antorchas Y poner una cruz De netherrack Así que vamos a hacer Por aquí Una casa totalmente Normal de Minecraft Y vamos a comprobar Si esto es cierto O es un simple mito Por aquí tenemos La casa ya creada Como veis He puesto una cama dentro Y ahora lo que tendríamos Que hacer Es colocar Un montón de antorchas Alrededor Realmente las antorchas En Minecraft sirven Para que por la noche No aparezcan mobs Esto es un poco contradictorio Para aquí vamos a colocar Antorchas Si queremos que aparezca Un monstruo Alrededor de la casa Hay un montón De antorchas Así que ahora Lo que vamos a hacer Es colocar La cruz De netherrack La cruz sería Una cruz bastante simple La cual sería De 5 bloques de alto Y colocar esto Tal que aquí Y ya estaría Supuestamente Esto es todo Lo que tenemos que hacer Para que suceda Algo en este mundo Así que vamos a esperar A que se haga de noche Y comprobar Que es lo que pasa Ya está saliendo La luna Como veis Tenemos todo preparado Así que lo que voy a hacer Es esperar a que sea La noche total Y probaré A ver si puedo dormir La luna ya está Prácticamente Encima nuestra Así que Vamos a dormir Así que 3 2 1 No puedes dormir Hay monstruos cerca Seguramente Se haya acercado Algún zombie Alguna araña O algún creeper No Aquí no hay Absolutamente nada Supuestamente Hay algo Que nos está Impidiendo dormir Pero es que Aquí no hay Absolutamente nada Como veis Si que hay zombies Por allí a lo lejos Y bastantes mobs Pero la casa Al estar totalmente Iluminada Aquí no hay nada Cerramos la puerta Prueba a dormir Que hay monstruos cerca ¿What? Pues lo que vamos a hacer Es ponernos Espectador Y seguramente Debajo Haya una mina Debajo de la casa Debajo de la casa No hay absolutamente Ninguna mina No hay mobs De hecho Si empezamos a volar No hay mobs En ningún lado O sea ¿Por qué no podemos dormir Si no hay mobs En ningún lado? Esto sentido No tiene Voy a volver a intentarlo Es que pone Que hay monstruos cerca Sinceramente Esto no tiene Nada de sentido Eh He escuchado un trueno He escuchado un trueno He escuchado un trueno Y no tormenta Pero veis Ostras Chicos ¿Estáis viendo esto? No hay absolutamente Nada de tormenta He escuchado un trueno Y esto Se ha incendiado Voy a volver a entrar a casa Voy a cerrarlo Y es que sigo sin poder dormir Pues chavales Voy a quedarme Aquí esperando Y voy a ver Si ocurre Algo más Chavales Ya se está Haciendo de día Como veis Está saliendo El sol La cruz Está en llamas Pero en toda la noche No he visto absolutamente Nada No sé muy bien Qué es lo que hay que hacer Para que Aparezca algo O alguien Pero lo que sí Hemos descubierto Es que no hemos podido Ni dormir Después de varias horas De investigación He llegado A una conclusión Como veis En la captura Que nos pasó El jugador Hay un montón De cañas Usadas en el inventario Y mirad Donde me encuentro Estoy exactamente En el mismo sitio Donde este jugador Obtuvo la armadura De sangre Como veis Si hago Barra barra Sif Es la semilla Cero Podéis probar Esto en vuestras casas Y lo que vamos A hacer Es exactamente Lo mismo Que hizo ese jugador Usar un montón De cañas Hasta gastarlas Y ver Qué es lo que pasa Estuve más de una hora Tirando la caña Sin obtener resultados Hasta que En un momento Concreto de la noche Todo cambiaría Qué es eso 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 Habéis visto lo que acabo de ver Soy yo O se me acaba de aparecer Algo ahí Son las 3 de la mañana Tengo casi todas las cañas Rotas Y me ha parecido Ver algo ahí Súper extraño O sea Estaba yo por aquí Y de repente Ah Ah ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Soy yo o me estoy volviendo loco? De repente ha aparecido algo por aquí Ahora supuestamente por allá ¿Qué está pasando tío? ¿Qué es esto? Puede ser que haya dado con el ritual Con el cual obtener la armadura de sangre Nada de esto tiene sentido Espera un momento ¿Qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando como sonidos? Son sonidos sangrientos ¿What? ¿Qué es esto? Estoy escuchando como si fueran sonidos raros Eh Espera un momento Mirad encima de mis corazones No hay nada ¿Dónde está mi armadura? Pero si tenía mi armadura de diamante Hacía nada Pero tío ¿Qué estoy escuchando? Eh ¿Qué está pasando? Chavales No estoy tocando el minecraft Os lo juro Mirad mi ratón donde está Que se me está moviendo ¿Pero por qué está temblando todo? Hay algo que me está controlando ¿Qué está pasando? Estoy moviendo el mouse Y es que no me deja No me va a dejar en hacer nada Creo que el inventario puedo abrirlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casco de sangre Pechera de sangre Pantalones Botas de sangre Tenemos la armadura de sangre En nuestro inventario Tengo la piel de gallina chavales ¿Ahora qué hay que hacer? Es que no puedo tocar nada Solo me deja salir Y entrar en mi inventario No puedo hacer nada más Eh Chavales ¿Qué está pasando? Eh Está poniendo Que no estoy haciendo nada Lo juro Se está poniendo la armadura sola Yo no estoy tocando absolutamente nada ¿Pero por qué tiembla tanto la pantalla? Estoy viendo sangre en la pantalla ¿Qué está apareciendo? Se va a tirar a la lava No, no, no A la lava no A la lava no 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 te puedo creer Esto es imposible ¿Pero cómo ha pasado esto? La armadura de sangre Se ha llevado mi alma